Muy buenas noches, amigas y amigos todos. Hoy vamos a hablar de la ciberseguridad, que es un tema de actualidad. Esto fue discutido en la cumbre de las mil empresas más importantes de México que impulsó y apoyó Mundo Ejecutivo. Espero lo disfruten al igual que yo. En esta ocasión me dan la oportunidad de platicar con ustedes del tema de seguridad de la información. Me proponen un tema y acto seguido les digo que finalmente es el tema más importante que estamos viendo, más creciente y de más relevancia, y en donde nos falta mucho por hacer todavía internacionalmente. En el panel estoy invitando a tres colegas de la industria y del entorno. Hace tres años nace la Estrategia Digital Nacional y con ello todos los esfuerzos digitales coordinados de gobierno federal. Les expongo esta laminilla como una muestra de que ya ahora estamos trabajando en gobierno federal coordinados en todos los sectores, en todas las verticales. Y para nosotros esto significa no sólo obviamente mayor trabajo en conjunto, sino también un tema de servicios digitales con un trasfondo sí de experiencia al ciudadano, pero también de vulneración. Estamos consolidando servicios, estamos agregándolos a un solo portal y con ello obviamente tiene muchos trasfondos de valor. La política TIC nace como un esfuerzo para ejecutar el cómo de la Estrategia Digital, en donde estamos consolidando los esfuerzos de adquisición, de solucionamiento, de interoperabilidad, pero también de aseguramiento, infraestructuras críticas de energía, infraestructuras críticas del sector energético, infraestructuras críticas del sector salud, de recaudación, en donde todos ellos necesitan un esfuerzo coordinado. Para mis colegas panelistas es uno que nos expongan rápido su entorno, su ámbito de interacción, sus responsabilidades y un poco lo que están viendo en el tema de seguridad de la información. Un poco la problemática que nosotros vemos con los más de 300 clientes que tenemos, sin duda está ligada a lo que nos comentabas y se ha desarrollado muchísimo. Tenemos ataques a nivel de individuos, por ejemplo el phishing o el ransomware que toma la computadora o la identidad de una persona. La negación de servicio, como lo comentabas, pues cada vez es más barato para los atacantes hacer un ataque de negación de servicio que básicamente tira las páginas. Entonces, pues dentro de nuestra industria una gran oportunidad en el sentido de crecer, de desarrollar las estrategias de protección para nuestros clientes y desafortunadamente también del lado de los atacantes, pues una tierra fértil con muchísima oportunidad. La Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, de la cual soy el titular, es la unidad cibernética de la Policía Federal. Está escrita la División Científica. ¿Qué vemos en esta unidad? Contamos con un centro especializado de respuesta a incidentes cibernéticos que se conoce como CERT-MX. Este centro es el punto de contacto a nivel nacional y forma parte del foro de respuesta a incidentes cibernéticos que se conoce como FIRST, que agremia alrededor de 330 equipos de respuesta a nivel mundial. Como un dato en temas de colaboración internacional, porque el tema de la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, pues es un tema que no tiene fronteras, no hay jurisdicción. Como dato de la colaboración internacional, por ejemplo, en 2015 atendimos o tuvimos más de cuatro mil trescientas colaboraciones a nivel internacional, el 88 por ciento con Estados Unidos. Esto es lo que hacemos en temas muy generales, en temas de ciberseguridad en el CERT-MX. Atendemos, identificamos y gestionamos los incidentes. Tenemos servicios muy específicos como la emisión de alertas y boletines, el análisis de contenido malicioso, el análisis de malware. Tenemos, desde luego, una coordinación estrecha con todas las unidades técnicas del gobierno federal. Tenemos también áreas especializadas como el Centro Nacional de Prevención de Delitos Contra Menores, que se llama CENADEM, por sus siglas. Este centro se encarga de atender los delitos que se llevan a cabo a través de la red pública de internet y que afectan a menores como la pornografía infantil. Como este es un delito realmente que lacera mucho a la ciudadanía, a la sociedad y afecta el tejido social, tenemos un centro especializado para la atención de este tipo de actividades constitutivas de delito. También tenemos una unidad de prevención. Hoy día tenemos en marcha la Segunda Semana Nacional de la Ciberseguridad, que es una de las acciones que implementa la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal para crear conciencia y llevar a cabo medidas de prevención que nos ayuden a entender los riesgos asociados a la tecnología, al uso de la tecnología. Todos sabemos perfectamente que la tecnología es una aliada nuestra, no podemos prescindir de la tecnología. Antes, cuando hablábamos de arquitecturas tecnológicas, podíamos decir que la nube, se podría prescindir de la nube. Hoy día las empresas que quieren tener movilidad y quieren tener mejores experiencias de compra al usuario tienen que poner dentro de su arquitectura la nube. No podemos prescindir de todas estas bondades de la tecnología, pero el uso de la tecnología también tiene asociados riesgos. Por eso es que en esta Segunda Semana Nacional de la Ciberseguridad, que el día de hoy está en curso, lleva a cabo diferentes acciones, capacitaciones, talleres, conferencias magistrales con diferentes expertos que permita identificar estas áreas de oportunidad y canales de comunicación. Porque, señores, la ciberseguridad es un tema de responsabilidad compartida. Gracias, Víctor. Gracias a Mundo Ejecutivo por la invitación. Bueno, la Canieti es, como decías, la cámara más grande de la industria, representa tres grandes sectores, telecomunicaciones, tecnología de la información e industria electrónica. Estamos generando casi el 9% del PIB nacional y estamos contribuyendo a la generación de más de un millón 200 mil de empleos. Con este impacto, Víctor, yo te diría que estamos viendo varias cosas. Uno, la gobernanza de Internet en el mundo está cambiando. La próxima semana estaremos en Guadalajara discutiendo estos temas. Además, está incrementándose el grado de incertidumbre en los flujos nacionales e internacionales de información y esto está haciendo que se estén buscando nuevos mecanismos legales y de protección de las empresas por buscarlos. Les quiero compartir algunas cifras de lo que estamos viendo desde la industria. Prácticamente el 89% de los ciberataques tienen objetivos, si no bien financieros o de espionaje, cualquiera de los dos. El spearfishing se incrementó en 55% en el año pasado y se robaron también en el 2005 más de 178 millones de archivos de diferentes compañías a lo largo del año. El tema de ransomware que compartías en tu introducción, se ha generado una verdadera industria. Una campaña de ransomware está generando ingresos por 34 millones de dólares. Una sola campaña hablando más o menos de 300 dólares por cada uno de los casos dentro de esta campaña. Igualmente, el tráfico de datos está creciendo a ritmos muy importantes. En México estamos esperando que el tráfico en redes fijas se incremente en un 200% en los próximos cinco años. Pero a la misma velocidad están atacando justamente los ataques de negación de servicios. Entonces, veíamos uno muy claro el día de ayer en el periódico Reforma, que ellos mismos lo hicieron público, cosa que además creo que es importante que se reconozca que hay estos ciberataques. Tú también nos compartías una experiencia. Pero los ataques de negación de servicios se han incrementado 250% en los últimos tres años. Es decir, a la velocidad que crece el tráfico están creciendo también los ciberataques. Y un tema que como industria nos preocupa también de manera muy importante es que, si bien una de las grandes oportunidades que vemos en la industria es el Internet de las cosas y sus aplicaciones industriales como la industria 4.0, los dispositivos de IoT se están volviendo una fuente de vulnerabilidad también a los ciberataques. Se elevó en 458% el número de veces que los hackers han utilizado las conexiones de IoT para generar esos ataques. Entonces, lo que estamos viendo, para concluir esta ronda de preguntas, es un grado de incremento muy importante en los ataques, distintos ataques y variedades y sofisticación que están teniendo en materia de ciberseguridad. Alrededor del 90-95% del dinero hoy es digital. Entonces, obviamente mucho el esfuerzo del crimen organizado se está moviendo a temas de fraude digital. Y con esto entonces, Gustavo, ¿cómo reacciona y cómo planea una compañía como la tuya proteger a sus clientes? Sí. Digo, para hacer una analogía, la protección de ciberseguridad no es tan distinta de la seguridad física. Entonces, digamos, tenemos tres componentes principales. Uno pones tu barda, o sea, a nivel pones un perímetro. Otro monitoreas, que podrían ser las cámaras. Y luego tienes un equipo de respuesta a incidentes, como muy elecuente nos platicaba, que responde cuando hay algún incidente. Creo que la parte de poner el perímetro, en general la industria la tiene detectada, tanto a nivel gobierno o a nivel privado. En general, la infraestructura básica para protegerse se monta. Luego, en el monitoreo hay muchas áreas de oportunidad. Muchos de los clientes a los que yo llego, esta es la primera vez que genuinamente empiezan a hacer un monitoreo activo de las amenazas. Porque tú pones un aparato y bloquea algunas cosas por default, pero los ataques más sofisticados los tienes que analizar y tienes que generar reglas para poderlos detener. Entonces, este monitoreo, que es una de las actividades principales que hacemos en la compañía, permite entender a qué está expuesta la empresa, aprovechar la tecnología y bloquear una parte importante de los ataques. Y la tercera, que serían los guardias que están arriba del castillo, es una vez que hay un incidente, porque algo que todos tenemos que tomar en cuenta, yo se los digo que vivo en esta industria día con día, no es si van a sufrir algún daño por un ciberataque, sino cuándo. O sea, desafortunadamente esto es inminente. Prácticamente todos mis clientes sufren un ataque. Las avenidas de acceso son muchísimas. Puede haber un malware, puede haber un empleado descontento, puede haber una distracción, puede haber un ataque dirigido. Hoy en día sí estamos viendo, afortunadamente son pocos los casos, pero sí estamos viendo ataques sofisticados, donde redes criminales internacionales, hemos tenido evidencia, que se coordinan con organizaciones criminales locales para hacer, sobre todo para hacer una monetización del ataque. Digamos, hace algunos años comentábamos, pues tal vez el hacking era un poco como rebeldía, como pintar grafitis, como mostrar el talento. Hoy en día es una industria tremenda a nivel económico. El bitcoin y este tipo de divisas anónimas permiten monetizar los distintos ataques. Por ejemplo, negación de servicio, uno diría, bueno, ¿de qué se beneficia alguien? Bueno, la persona que hace la negación de servicio, normalmente alguien le pagó. Entonces, por ejemplo, yo tengo competencia, quiero que mi competencia no esté arriba, me voy a la deep web, encuentro algún proveedor de ataque de negación de servicio, le pago, de forma completamente anónima y en ese sentido daño la marca o daño la campaña de mi competencia. Entonces, hoy tenemos que pelear con una industria que además está a nivel internacional. Prácticamente el entorno del ciberdelito atraviesa fronteras, la naturaleza del ciberdelito es completamente global y de hecho se explota esta propiedad por las redes de crimen organizado para perpetuar el crimen en otro país en presencia de un país ajeno. En esto, por ejemplo, comisario, usted tiene bastante experiencia en colaboración internacional. ¿Cómo son estos vínculos? ¿Cómo se trabaja con otros países para poder fortalecer la respuesta? Sí, primero y agregando un poquito a lo que dicen mis colegas, me parece importante resaltar en tres partes el tema del cibercrimen, que nosotros le llamamos la tricotomía del cibercrimen. Por un lado, sí existen alto volumen de ataques a nivel internacional, pero la mayor parte de estos ataques no son sofisticados, eso es muy importante. Sí existen ataques muy sofisticados, pero afortunadamente es la menor parte. ¿Qué podemos hacer? Hay que prevenir, o sea, hay que prevenir y concientizar. Con medidas preventivas podemos evitar ese gran volumen de ataques que se están dando a nivel nacional e internacional. Por otro lado, tenemos el tema de las ganancias. Hay muchos volúmenes de ataques, perdón, muchos ataques, en gran volumen, que tienen muy pocas ganancias, similar al tema del robo hormiga, pero los ataques sofisticados, que se llaman amenazas persistentes avanzadas, esas tienen altas ganancias y van sobre temas de robo de propiedad intelectual, secretos industriales, hasta otras actividades mucho más complejas. Y por otro lado, tenemos el tema de las víctimas. Sí, hay una gran cantidad a nivel mundial de víctimas del cibercrimen, pero la constante es que esta gran mayoría de víctimas tiene muy poca conciencia del uso adecuado, del uso responsable de las tecnologías. Entonces, eso es muy importante, porque tampoco nos debemos de espantar y tampoco debemos de satanizar las tecnologías o el internet. Como yo decía al principio, realmente las tecnologías son nuestro aliado, el ciberespacio es un recurso que genera, desde luego, impulsa la economía digital, el conocimiento, etcétera. Debemos de aprovecharlo. Por eso es que debemos de entender bien cómo está la modalidad del cibercrimen. Vuelvo a repetir, hay muchos ataques, sí, pero se pueden evitar con medidas preventivas básicas. Hay, desde luego, temas mucho más complejos que se pueden realizar desde inversiones, desde capacitación, pero a nivel de usuario hay muchas medidas que se pueden aplicar y pueden reducir esta cantidad. Mario, me resalta la pregunta de entender un poco más el entorno, tus miembros, por ejemplo. Tú representas a la Cámara más grande miles de asociados donde tienes representantes no sólo de proveedores de contenidos, por ejemplo, sino también de empresas de telecomunicaciones, ISPs, diferentes incentivos, diferentes también actividades dentro de la cadena de valor. Se representan también temas, por ejemplo, de privacía, de protección de datos, de patentes, de piratería, etcétera. ¿Cómo ves a todo el entorno trabajando en conjunto en un tema que es claramente de colaboración? Mira, Víctor, yo creo que ahí coincidiría con Oliver en el sentido de que esto es una responsabilidad compartida. No podemos darle únicamente esa responsabilidad al gobierno, sino que tiene que participar la industria y la sociedad civil representados por los usuarios. Uno de los temas que hemos propuesto desde la industria, desde la Cámara, con todos estos actores que mencionabas hace un momento, es que es necesario crear una estrategia nacional en materia de ciberseguridad, una estrategia integral que considera estos actores que mencionábamos, donde se tomen en cuenta que el marco legal debe responder a esta nueva realidad digital. El tema de la ciberseguridad es un fenómeno global, la tecnología es un fenómeno global y como tal debe ser atacado. Se tiene que hablar, analizar el tema de la resiliencia cibernética que mencionabas hace un momento, la reducción del cibercrimen, que bueno, reconocemos el trabajo que la policía científica está haciendo, sobre todo en casos, por ejemplo, como de pornografía infantil, el desarrollo de recursos industriales y tecnológicos para la ciberseguridad, la protección de la infraestructura crítica, no solamente del gobierno, sino de las industrias que son claves para el desarrollo del país, como puede ser la financiera o la energética, entre otros. Y sobre todo yo creo que crear las condiciones para que todos los actores gestionen el riesgo de la seguridad digital. El riesgo siempre va a estar ahí, nunca se va a eliminar, se tiene que saber administrar y mucho parte, como decía Oliver, de un proceso de concientización y educación en todos los niveles, tanto de los funcionarios que trabajan en el gobierno, como de los ejecutivos que trabajan en la industria, pero también del ciudadano, el usuario que día a día usa internet para sus labores diarias. Muchas gracias, Mario. Hoy hay preocupación en el sector empresarial, pero dice ahora con la Ley de Protección de Datos y de la Información, pues nosotros somos proactivos en tomar medidas, en hacer, pero aún así la gente que está allá afuera es todavía más creativa en encontrar formas para extraer esa información, lo cual tiene un doble impacto para la industria, ya que es el impacto de haber robado esos datos, que tiene un impacto monetario inmediato específico, pero además viene esta apertura donde ahora está uno sujeto a demandas y etcétera por parte de los actores. Es un doble impacto el que recibe uno cuando se ve vulnerado en la protección de la información y los datos. Sí, bueno, justamente parte de lo que comentaba hace un momento de la creación de esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad vamos a hacer desde la industria y en coordinación con el gobierno y distintos actores un diagnóstico de cuál es la situación del país, de todos los actores involucrados, para poder hacer recomendaciones en materia de política pública, de leyes, de regulaciones, que consideren este problema desde un punto de vista integral, pero que también representa una gran oportunidad, lo comentaban hace un momento. La economía digital hoy nos representa una gran oportunidad, lo va a seguir siendo. Sus distintas oportunidades, la aplicación industrial del Internet de las Cosas, consideramos que va a ser uno de los elementos donde México tiene una ventaja competitiva en los próximos años, pero sí necesitamos un marco legal y regulatorio que reconozca la problemática global aterrizada hacia nuestro país desde un punto de vista integral de todos los actores. Entonces, hacia allá vamos y estaremos el próximo año trabajando muy de cerca con Víctor, con quien hemos venido colaborando y platicando este tema desde hace algunos meses, para poder proponer una serie de medidas que se puedan tomar en el país para abonar a la creación de esta cultura de la ciberseguridad en el país. Perfecto. Otra pregunta que me está llegando ahorita es, la plataforma debe ser muy clara, en el caso de ProMéxico se convierte inaccesible a sus ejecutivos que sin cita no atienden, y en la plataforma no especifica las áreas y cuáles son su función, mucha confusión de quién debe acudir. Yo creo que esto vendría siendo a… ¿Cuáles son los mecanismos de difusión que está habiendo ahorita para toda esta estrategia y donde la gente que igual no tiene el acceso a contratar empresas privadas de seguridad y demás, dónde se puede informar? Rescato la parte de la plataforma. Si bien, la plataforma que nosotros manejamos y la que lanzamos hace un año es la plataforma de trámites y servicios del gobierno federal. Con ella, digo, el mecanismo de difusión ha sido, la verdad, un poco de publicidad y muchísimo boca a boca, y lo que nosotros medimos es la demanda que ya es latente de la expectativa ciudadana de tener trámites en línea, servicios digitales en línea, en lo cual hemos crecido a pasos agigantados. Ahora, el objetivo de la plataforma también fue hacerla lo más sencilla posible, muy consolidada y que realmente copia a un buscador. Se agregan alrededor de 8.500 portales de gobierno federal, que se contaban de los cuales menos del 1% de los ciudadanos los ocupábamos, de los internautas los ocupábamos, a una sola plataforma de búsqueda. Entonces, el objetivo es hacerla lo más sencilla posible, lo más rápida posible, muy ágil. Se está recibiendo muchos reconocimientos globales, pero si en algo estamos fallando, también se pueden acercar con nosotros. Obviamente, la plataforma tiene también un tema de soporte al ciudadano, en donde nos pueden hacer recomendaciones de cómo mejorar la usabilidad y la interfaz ágil de usuario. Y otra pregunta dirigida al comisario. Y lo que pregunta es, específicamente que comenta en nuestra empresa, sufrimos un cibercrimen en un momento que no vemos prueba alguna de las acciones que está mencionando. ¿Cómo podemos encontrar el apoyo por parte justamente de ustedes? Lo primero que hay que hacer es denunciar. Si no denunciamos, estamos realmente afectándonos a nosotros mismos. Tenemos que denunciar. Nosotros, inclusive, podemos darles asesoría para que se presente la denuncia. les podemos asesorar en cómo, inclusive, a qué ministerio público se pueden dirigir, que ya hemos trabajado mucho con la Procuraduría General de la República en el tema de capacitarnos mutuamente para atender este tipo de temas. Eso es lo primero. Si ustedes tienen un incidente y antes de denunciar quieren una asesoría, pueden marcar al 088. Ahí se reciben todas las denuncias, que es el Centro de Atención Ciudadana. Y si es un tema de cibercrimen, se va a canalizar a la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos. Si hay una persona especializada, va a atender, va a hablar con ustedes, vamos a entender realmente cuál es su caso y los vamos a asesorar, porque es muy importante el tema de la evidencia. La evidencia digital, por naturaleza, es volátil. Y a diferencia de un crimen en el mundo real, a veces el lugar de los hechos puede ser un disco duro. Entonces, habría que entender cuál es el caso en particular y poderles asesorar. Entender bien qué está pasando y asesorar para ver, primero, cómo poder denunciar, cómo hacer todo el procedimiento de seguimiento. Y nosotros llevaremos a cabo la investigación. Y en segunda, que ya no vuelva a suceder. Les vamos a dar recomendaciones para evitar que vuelvan a ser víctimas de un incidente o de un ataque cibernético. Por supuesto. Y un tema que sigue siendo en México el tema de denunciar. Hay que acercarse a la autoridad y hay que denunciar, porque si no hay denuncias, pues no hay ningún que hacer por parte de ninguna autoridad ni por ninguna otra institución. Víctor, ¿algún comentario de cierre? De nuevo, agradecerles muchísimo su tiempo, agradecerle a tu audiencia, a tus invitados, su atención, su tiempo. Y de verdad, como resumen, rescatando los comentarios que se hicieron aquí, es muy importante denunciar. Sin denuncia no sigue creciendo el tema de reacción. Un gran honor y un gran privilegio trabajar con la policía cibernética en muchos frentes. El trabajo que se hace es brutal, es de verdad, de mucho respeto, con poca gente. Y esto tiene también un trasfondo de cuál es nuestra presión social y ciudadana hacia el tema. A mí me gustaría, hay mucho el acercamiento también con la industria, ha sido cómo podemos construir el caso en conjunto para poder resolverlo, o por lo menos ser más proactivos en este tema. Sin este tema, obviamente, primero es mitigar los crímenes, pero también exponenciar mucho el crecimiento digital en el país. La confianza digital tiene que existir en temas de mercado electrónico, de comercio electrónico, para que la oferta y las demandas crezcan de una manera respetuosa y con confianza. Eso se ha visto en otros países. Y en México, la verdad, esa oportunidad tenemos enfrente y se está desarrollando de tal manera que la podemos acelerar. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Espero hayan disfrutado este segmento que hablamos sobre ciberseguridad. Esto fue, como ustedes saben, realizada en la cumbre de las mil empresas más importantes de México, impulsadas por Mundo Ejecutivo. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.